Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Como han estado pidiendo, hoy les voy a preparar un sabroso menudo. Aquí tengo 4 kilos de menudo. Y esto es el puesto que le voy a echar al caldo. Esto es para chile. Chilitos de árbol que voy a dorar para ponerle al caldo. 20 chiles guajillos. Bueno, ya como ya tengo aquí el agua calentando, ya voy a ponerle el menudo. El menudo tiene que estar bien lavado. Aquí tengo pancita y pata. Y van a ver que sabroso va a quedar. Aquí le voy a poner. Ahora le voy a poner un poquito de sal. Le voy a poner también la cebolla y la cabeza de ajo. Y lo tapo para que esté bien cocido y hierva rápido. Mientras que esté el menudo voy a desvendernar los chiles para ponerlos a cocer. Los voy a poner aquí. Ahora voy a poner a cocer el chile. Le voy a poner la agua. Le voy a poner a cocer. Lo que se cose y el menudo está el chile. Bueno, como ya estuvo al menudo, ahora voy a moler el chile. Ahora le voy a poner tres ajos. Una rebanada de cebolla. Y poquita sal. Tantita agua. Ahora lo voy a colar. Bueno, ahora le voy a poner el chile. Mientras hierve, voy a picar poquita cebolla y voy a dorar los chiles. Ahora voy a hacer los chiles. Chilitos. Para ponerle allí al menudo. A mí me gusta acompañarlos con unos chiles toreados. Para ponérselos allí al menudo. Miren, ya estuvo. Miren qué sabroso se ve. Ahora voy a servirme para probar a ver qué tal me quedó. Ahora voy a ponerme tantita cebolla. Un poquito limón y un chilito aquí de espadasado. Bueno, ahora voy a probar a ver qué tal me quedó. Miren. Cыт healing me quedó. sabroso está bien sabroso como a mí me gusta yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina